Bueno señores, se terminó el torneo, se lo llevan los Jalisco, Rancho El Rosario y bueno, vamos a hablar un poquito con mi canalito Calmado de Cocula Calmado, ¿cómo estás? Bien, acabamos de salir de un compromiso, la verdad que es presión tenemos mucha presión, nervios no, porque sabemos hacerlo pero sí estábamos con presión por tantos toros y pues bueno Calmado, es impresionante jugar 32 toros en menos de 3 horas casi se cumplieron las 3 horas y eso es por la logística que se llevó a cabo por parte de la empresa y como tú lo dices, la presión siempre va a existir para los jueces pero la gente se fue tranquila, se aceptó la calificación acertada de ustedes yo también me voy con esa calificación no hubo, creo que ni alguna duda, porque se dejaron las cosas bien claras con los ganaderos entonces quiere decir que el trabajo lo hicieron muy bien los jueces Mira, este, antes de empezar el jaripeo se lleva una reunión se lleva una reunión y se les explica a los ganaderos qué se va a calificar y cuáles son los puntos malos con los cuales se puede descalificar al toro por ejemplo, un toro que traía mucha expectativa era el chiltepín de Rancho Guamuchil de Rancho Guamuchil pero nosotros en las reglas, el jinete debe de aguantarle mínimo 5 reparos para que los jueces puedan darle una calificación si se dan cuenta en los videos, el jinete al tercer, tres reparos y al cuarto ya salió volando otro de los toros, el de Rancho El Farallón salió muy bien pero se les explica que eso es motivo de descalificación que el toro se azote, que el toro se azote, que el toro se pegue a los paneles o que el toro cajone, que pegue en el cajón y ese fue uno de los motivos o fue el motivo el toro de Rancho El Farallón se descalificó porque le dio un pegón al jinete en el cajón y después hasta le dio una buena zarandeada, una revolcada y lo andaba golpeando después del pegón que le dio el toro y el toro por eso salió descalificado Así es, aquí queda claro Otra cosa que te puedo decir estas reglas yo no las inventé yo utilizo el reglamento de los torneos nacionales de Texas donde participamos en los Estados Unidos el cual ha sido elaborado por los señores jueces de Coahuila y de Michoacán el reglamento de los torneos nacionales de Texas es muy extenso yo les saqué 5 o 6 puntos para poder calificar los eventos en que me invitan no es invento mío, no lo inventé yo, yo no me llevo los créditos esto es del reglamento de los torneos nacionales de Texas nada más que yo lo resumí en 4 o 5 puntos Aquí nos queda claro, calmado, que sí se puede reglamentar el jaripeo para ver buenas montas porque el público sale convencido y sale a gusto de que hubo un buen jaripeo La verdad que sí, es impresionante ver a toda la gente en la plaza había más de 2.000, 2.500 gentes y todos estuvieron sentados hasta el torno número 33 La verdad que se le da dinámica al jaripeo y se le da espectáculo que la gente por eso paga su boleto para poder dar un buen espectáculo de buen nivel Así es, te felicito calmado a ti y a todas tus comparsas de jueces la neta yo siempre lo he dicho y estoy convencido de que sí se puede mejorar el jaripeo con un reglamento para que sea parejo tanto para ganaderos y para jinetes, ¿no? Sí, el jaripeo es una de las tradiciones de México el cual no tiene reglamento pero para estos torneos se debe de implementar un reglamento para poder calificar Y para que salga justo el ganador Sí, también no somos perfectos, somos seres humanos Sí, se pueden equivocar, ¿no? Nos podemos equivocar pero no es premeditado No es premeditado, nosotros somos gente honesta que nos gusta el jaripeo y plasmamos en el cuaderno lo que vemos Y más que nada que los ganaderos aceptaron las reglas desde un principio entonces no puede haber ningún reclamo, ¿no? Es que están sabidos desde un principio se les informa qué y qué se va a calificar los puntos a calificar y los puntos que pueden eliminar al toro y los pueden... y pueden perder Así es Te felicito, Camado No, muchas gracias La neta, mis respetos Y pues bueno, señores Esto se puede mejorar cada día más con el jaripeo y con todas las montas que se pueden ver hoy en día Esto realmente es un... algo parejo tanto como para el toro como para el jinete Así que felicidades a Camado y a los demás jueces Señores, me encuentro con un personajazo de la época un señor que fue caporal, fue jinete y un señor que realmente sabe de jaripeo ¿Cómo estás, mi güerito Bayou? Mi amigo Gustavo Rebelde, muchas gracias por la entrevista que nos haces Estoy contento Estoy contento porque creo yo que aquí en mi tierra igual a Guerrero, la cuna de la bandera nacional me tomaron en cuenta para un torneo de esta magnitud Estoy agradecido con la vida con los poquitos que aprendí He ido aprendiendo sobre jaripeos y aquí estamos ¿Hace cuánto no se vivía un jaripeo así aquí, carnal? Un torneo aquí desde los viejos hasta el día de hoy ¿Hace cuánto que no lo vivías? Mira, ha habido torneos Yo no digo que no haya habido torneos desgraciadamente ha habido empresas que no cumplen con lo que hablan Hoy se dio Yo no sabía quién era la empresa hasta ya he caminado el asunto Son unos grandes amigos los empresarios y esto es hacer un buen torneo ¿Por qué? Porque cumples lo que estás hablando Lo que estás prometiendo como premio se dio y todos los ganaderos que vinieron se van contentos ¿Por qué? Porque esta empresa sí es seria, se puede decir Y se nota en la gente, ¿no? Porque la gente no se fue hasta que se dio el premio ¿La plaza no se vació? Exactamente Mira, si te das cuenta muchas ganaderías que hoy vinieron jamás habían pisado esta plaza o esta tierra de Iguala Guerrero La empresa lo hizo posible ¿Por qué? Porque lo sigue la gente es un ganadero también es un ganadero, un empresario serio que supo convencer a la gente que viniera a pisar esta plaza de Iguala Guerrero Les fue muy bien Bendito Dios nos fue bien La gente no chistó en la calificación porque luego hay veces que es muy complicado Sí, ya ves, fíjate y te cuento una vez Sí, sí, sí y la neta la gente se fue contenta y aceptó la calificación Sí, así es mi amigo Gustavo fíjate que quedó contento yo creo que todos los ganaderos quedaron contentos los que ganaron mucho más se puede decir pero si te das cuenta los que perdieron sus toros hubo muchos toros que no dieron el kilo en cuestión de que los pudieron no calificar un poquito más y están conscientes los ganaderos están conscientes de que no podían aspirar a un premio Así es La verdad Así es Pues te felicito güerito junto con Calmado y el otro canijo Villa de Campuzano mis respetos han hecho una buena tercia porque ya los requieren en varios eventos para apreciar Sí, bendito Dios Y eso habla bien de que ustedes están trabajando bien Así es Así es, gracias a Dios la gente todavía se acuerda de su servidor yo anduve trabajando con varias ganaderías la más fuerte para mí mi respeto para don Beto Galarza Él fue el que me inició en esto y él fue el que por el cual muchos ganaderos me conocieron y me siguen conociendo Felicidades güerito Muchas gracias Y esperen el próximamente Hablando al Chile con mi compa Güero Bayo Saludos Cuando gustes mi hermano aquí está tu casa Gracias carnal Nos vemos señores Gracias Les mando un saludo a todos tus seguidores Buenas noches señores Nos vemos señores Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!